buenos días mi gente bueno hoy como veis hace un día horrible de aire hace un aire tremendo no se puede ni salir del bus bueno yo tengo una curiosidad ha venido la pepa y bueno mi madre y mi padre me han traído las patatas esta la mona lisa que ya me la han traído y me ha traído dos macetas que voy a enseñar una curiosidad porque fijaros son semillas de de qué coño son estas semillas creo que no se me ha dicho de pepino o de calabacín creo que ha dicho no sé si eran de pepino calabacín creo que era de pepino bueno tengo aquí semillas de pepino estas semillas de aquí las dos se han sembrado el mismo día vale las dos se han sembrado el mismo día pero estas semillas de aquí se han metido 24 horas en agua 24 horas en agua del grifo ahí en full ahora da fijaros la diferencia vale tienen la misma tierra la misma es la misma tierra está que ésta se han regado siempre con el mismo agua y siempre la par pero estas semillas se tuvieron 24 horas en agua sumergidas en agua antes de sembrar las y fijaros qué diferencia la que ha sembrado directamente en la maceta mirar pero las que hacen las que ha echado las ha tenido sumergida en agua se han quedado en primer lugar más pequeña y luego como las hojas deformadas si veis están como las hojas deformadas no sé por qué mirar fijaros en cambio esas están todas tan tiesa citas también no sé así que yo sembrar las semillas de pepino las pondré siempre en en el suelo directamente no las voy a meter en el agua teico qué pasa bueno ha traído mira ha traído un saquito de aritos de estos que como el teico vale que son como rosquillitas blanditas el teico se acaba de comer la comida así que está ahí tan campante y yo me he comido fijaros que aquí lo tengo el plato porque claro ha traído la pepa pepa dice oye que te echo unas unas salmóndigas digo ostras pues mira unas salmóndigas con con setas y en su salsa así que nada yo ya he comido que voy a hacer pues nada meter esto en la nevera dice mi madre si no lo congelas y tal digo si no no hay tiempo a echarse a perder pero vamos a buscar un hueco aquí mismo espera bueno pues ahí está barrita de pan que he comprado del pueblo de caldeal este pan está muy rico es una panadería gabriero nueva aquí en el pueblo y está muy bueno este pan y me queda me queda me queda el postre que le tengo por aquí vamos a coger vamos a coger un postre de estos que sale que sale que sale hoy qué rico mirad o un pastelito de chocolate un rico cómo va a estar esto cómo me voy a poner pues nada ahora toca si este cita está la estufita encendía está el autobús caliente el teco ya que se quiere subir así que nada hoy toca si este cita bratico que está un día que no se puede hacer nada salitos a un salito sí saludos a todos un abrazo bratico nos mandamos un abrazo hay otro regalo mira mira lo que le han traído al teco qué es esto qué es quién te ha traído esto quién le ha traído quién le ha traído hoy no la puedes coger estoy a la pelota estoy ya qué pelotita la traído la abuela verdad una pelota la abuela o la abuelo quién ha sido me la dajas me la das a mí me la das no hay tiene frío bueno pues nada dejamos que se echa y un ratito la siesta a él y yo pues buscaré un huequecillo a ver si me deja algún hueco lo dicho gente un abrazo y pasarlo bien